Yucatán podría ser pionero en volver obligatorio la enseñanza de un lenguaje indígena en las escuelas de nivel básico, donde el dialecto maya podría formar parte del plan de estudios de los próximos ciclos escolares. En entrevista para Eclipsa Televisión, el titular del Instituto de Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mucul, informó la creación de un consenso entre autoridades educativas y de los tres niveles de gobierno para hacer de Yucatán un estado bilingüe. Mediante la enseñanza de la lengua maya en las escuelas yucatecas. Lo estamos buscando, estamos creando el consenso entre autoridades, diputados, gobiernos del estado y en general la sociedad para que esa idea avance. Eso habría que hacerlo mediante una reforma a la Constitución Estatal, a la Ley de Educación y al Código de la Administración Pública, amén de otras reformas que hay que hacer para que las escuelas tengan por obligación enseñar la lengua maya cuando menos a nivel básico. Trascendió que un 30% de la población del estado es mayablante, es decir, que más de medio millón de personas utilizan este dialecto para comunicarse. ¿Qué es lo que se llaman? ¿Qué es lo que se llaman? Bueno, aproximadamente un 30%, no hace rato dábamos las cifras, no me acuerdo si quinientos o veinticinco mil, una cosa así, más de medio millón de personas hablan la lengua, pero es mayor los que se describen como indígenas mayas. Como hemos informado, Yucatán ocupa el segundo lugar con mayor porcentaje de personas que aún utilizan la lengua indígena, solo después del estado de Oaxaca Con información al momento reportando para Eclipse Noticias Wilbert Chan Eclipse, Televisión Digital